Cantar a todas horas es lo que me reconforta Y dejar de echarle culpas a todos los de afuera Y sufro esta agonía y es solo culpa mía Yo soy el responsable, que ahora mi mundo arde Pero hoy me perdoné, he venido a recorrer Junto a ti el camino al Erecen, ven conmigo a su vez te has de creer Donde todo nos está esperando, dormiremos de noche a tostados Dile adiós a todo lo malo, un viaje sin retorno y el pasado Ha llegado nuestro tiempo, este es nuestro momento Y volando con el viento, entre nubes por el cielo Alcanzamos las estrellas y brillar con todas ellas Seremos luz, líbrame de la cruz Este es nuestro momento, y volando con el viento Entre nubes por el cielo, alcanzamos las estrellas Y brillar con todas ellas Y brillar con todas ellas Seremos luz, líbrame de la cruz Estoy cansado de cagar Hoy se libera mi alma Y puri hija y en calma Me voy a ir Y cantar a todas horas ¡Gracias!